Abrazame Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame Me basta tu mirada Para comprender Que tu te iras Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrazame Si tu te vas Te olvidaras Que un dia Hace tiempo ya Cuando eramos A un niño Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tu te vas Si tu te vas Ya nada será nuestro Tu te llevaras En un solo momento Una eternidad Me quedare sin nada Si te vas Si te vas Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Te lo se muy bien Que tu te iras Que tu te iras Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy igual que ayer Abrazame 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 Como si fuera ahora Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy igual que ayer Abrazame Si tu te vas Si tu te vas Si tu te vas Me quedara en silencio Para conversar La sombra De tu cuerpo Y mi soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tu te vas Se irá contigo El tiempo Con mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas Te BETO Si te vas Gracias por ver el video.